Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch en el abriendo cajas de este evento que sé que ya lo estabais esperando Os gustan mucho los abriendo cajas y me alegro bastante porque yo también es un tipo de vídeo que me divierto bastante haciendo con vosotros Así que a los más impacientes no os preocupéis, ya estamos aquí, vamos a abrir 50 cajitas de botín como veis Y bueno, la mayoría la he reunido jugando, dándome el vicio más grande de mi vida Y la otra parte pues he comprado unas cuantas, pero no tantas como la última vez porque si no voy a endeudarme para poder comprar cajas de botín Maldito Blizzard En fin, antes de empezar quiero que me deseeis suerte para este abriendo cajas Con un buen like y un comentario, animándome o apostando cuánto me van a tocar Y que luego lo edité y digáis, pues mira, al final acerté o no acerté Y diréis, pero Jinsei, no tiene sentido que demos like y te animemos con comentarios porque es un vídeo ya grabado Realmente, en el momento en el que deberíais hacer lo que es ahora, todavía no he abierto ninguna caja Así que realmente es como si me estuvierais deseando suerte a tiempo Y diréis, pero Jinsei, sigue sin tener sentido Realmente sí que tiene sentido, es como si deseais suerte a alguien que está abriendo cajas en un directo Realmente las cajas ya están programadas en el momento en que las consigue o las compra Así que es lo mismo que me deseais suerte ahora a que lo hagáis en un directo de cualquier otro youtuber Así que no os preocupéis Así que, contando con vuestra suerte, vamos a empezar sin más tiración Espero que se esté grabando todo porque me conozco luego lo suficiente Vamos a abrir Vale, empezamos con una cajita estándar Mira, la puse de Victoria Zenyatta Voy a intentar no entretenerme mucho con las cosas así normalitas Porque luego me regañáis, sois malas personas No me dejáis disfrutar de la basura que me tocan las cajas Hubiera preferido otro fondo, tío, además Este fondo es muy brillante, no se ven bien las cosas Oh, mirad como la de Ana Esa es una de las skins que más quiero Y bueno, frases Como no podía ser menos Realmente, las skins me dan Oh, una legendaria Creo que no me habéis deseado suerte con la suficiente fuerza Mirad que yo le decía a Stave Dios, Stave, que más suerte has tenido Solo dos legendarias de evento en 55 cajas Mejor me callo la boca porque Porque esto ya empieza mal, ¿vale? Lo que estaba diciendo La mayoría de las... casi todas Excepto la de Ana y la de Jankrat Son héroes que... Oh, mirad que esto de Zenyatta Súper bonito Lo voy a cambiar por este Son skins de héroes que no suelo utilizar demasiado Así que... No sé No es como el evento de Halloween Que las quería todas Porque todos eran... La mayoría Eran héroes que utilizaban un montón Esta es un poco más... No me importa La pose de victoria de Genji también Se lo voy a poner ¿Sabes? Para lo que utiliza Genji Mirad que gracioso el graffiti de Moira de este año Pero bueno Quiero la de Ana Me gustaría también mucho la de Hanzo Me encantaría también la de Soldado A ver si tengo suerte Porque por el momento Bastante estándar todo ¿Esperabas un milagro? Pues la verdad es que sí Si, Metra Sí que esperaba un milagro Que sensual Ripper ¿Me imagináis que nos está grabando el sonido del juego? Me mato ¡Una dorada! Por favor Mirad que he pensado Debería comprarme La skin Del año pasado Para evitar que me pase esto Me compré la del Yeti Y se me olvidó comprar la de Santatorion Me cago en tu puta madre Pues ya está Ya tenemos un vídeo al que jugar ¿No? Merci, merci, merci Vale, vamos a hacer una cosa Antes de continuar Vamos a pedirle suerte a Anita ¿No? Como se suele hacer de pedir suerte a los héroes Anita, por favor Hanzo también, por favor Vamos a Esta galería de héroes ¿Cuál me falta? Creo que tengo todas las skins Pero no tengo el gesto de Zarya Voy a comprármelo Porque si me tiene que caer un puñitero gesto Prefiero que me caiga el de El de Orisa mil veces Antes que el de Zarya En fin Dos legendarias cagadas Vamos a continuar Que por cierto No sé si habéis visto lo de que van a cambiar la skin de De Hanzo Le van a cambiar el pelo Y le van a subir un poco los pantalones La verdad es que me parece un poco una tontería Y me sabe A mí es que me gustan las dos Vale Me gusta tanto como está ahora Como la quieren cambiar Así que no me importa demasiado Pero me molesta un poco por No sé Por la gente a la que le gustaba Tal como estaba Ahora se tienen que joder, tío Porque había un montón de gente llorando Eso es un poco No sé, me parece injusto No sé si me explico Venga, otra dorada Por favor Ay, Dios Menos más Esto sí Oye, hablando de Hanzo Lo he invocado, tío Me he puesto a hablar de Hanzo Y lo he invocado Ha jugado otra partida con Hanzo sin interfaz ¿No? Que me va bastante bien Pues a mí me gusta como es O sea Me gusta tal como está Me parece que con la barba blanca Es bastante más original Que con la barba negra, ¿no? Pero bueno Yo qué sé Blizzard sabrá Y más grafitis Pues hemos invocado a Hanzo Vamos a probar a hablar de Ana La skin de Ana Ya os dije en el vídeo En la que hablaba de la skin de Ana Ay, mira La jugada destacada de Reijas Vamos a equiparla La pose de victoria de Ana Me faltan un montón de cosas del año pasado, ¿no? Ana, la skin de Ana Ya os dije que me encantaba Los búhos y las lechuzas Son de mis animales favoritos Me encantan porque Lol, tío Qué graffiti más Terrorífico Entiendo lo de la muñeca matrioska Pero es terrorífico Pues son animales que me encantan Me parecen preciosos Adorables Súper elegantes Por eso quiero tanto la skin esa de Ana Feliz Navidad Todavía no ha llegado la Navidad realmente Pero queda poco Queda poco Y a vosotros que os gusta la Navidad Mirad dos moradas Ya me empiezan a dar repetido Uy, esto no me gusta ni un pelo, ¿eh? Mira, todavía no tenía Esta jugada de mí Eso es muy insinuante, sombra Eso, a vosotros que os gusta la Navidad A mí la verdad es que es una época bastante indiferente Hay gente que la odia Hay gente que le encanta A mí me es indiferente Pero Molan mucho los regalos La verdad Eso es lo mejor de la Navidad Los regalos Tenéis que estar de acuerdo conmigo Venga Vamos a ver otra dorada Estaba hablando de Ana Necesito la de Ana Qué miedo, tío Vamos a seguir abriendo cajitas Venga, la de Ana Por favor Por favor, Ana Eres la mejor abuela de todos los juegos Pero realmente es la única que hay Abuela en todos los juegos Necesitamos más héroes de la tercera edad, tío Tengo que hacer un vídeo sobre los futuros héroes Que pueden llegar En plan Ya nos ha dicho Jeff Kaplan Que conocemos ya al siguiente héroe Así que Hay que hacer un vídeo hablando de eso Porque es súper interesante Oye, ahí la legendaria Anda, mira La de Mercy Que sepáis que esto no es chaumillo Porque es alcohol Muy bien, Zenyatta ¿Por qué suenan tan... Tan terrible Alguna frase? ¿Otro morado? Simetra Un gesto Voy a cambiar por este Vale Qué bonito Vamos a poner el de Rowhot Venga, hombre Mike King ¿Dónde están las legendarias aquí? Están tocando un montón de cosas Que no tienen nada que hacer con el evento Vale, te lo compro Reaper Este me gusta Muy bien Tracer Te odio cada día más Tracer es un personaje Que conforme pasan los días Voy odiando más todavía Otra vez, tío Sombra ¿Qué me quiere decir esto? O sea, si queréis darme una skin de sombra Darme la skin del evento No me deis esta O sea, la nueva Quiero decir Decidme que no estoy enferma Y que alguna frase suena muy mal Por favor Necesito que me lo digáis Joder Muy mal, ¿eh, Blizzard? Muy mal Oh, mira qué mona Venga, venga ¿Dónde están las legendarias? ¿La de Anita? ¿La de Anita? ¿La de sombra? Muchas, yo que sé Hay muchas que quiero La de soldado, por ejemplo También No sé cuál más Bueno, la de rojo La de Yankrat Pero esas no las quiero tanto Esta es la del año pasado ¿Veis como todas las frases suenan muy mal, tío? Venga, vamos por la mitad de las cajas ¿Dónde está la legendaria? Llevo un montón Si se saca una legendaria Voy a poner un objeto nuevo Muy bien Hubiera querido esta king para soldado, tío De soldadito de plomo, se llama Venga, dorada Por favor ¿Qué tipo de broma de mal gusto es esta? Que me cae una king De Ana Y no es la del puto evento Ay, Dios mío De verdad, eh Venga, paz Paz y tranquilidad Tranquilidad Como ha dicho el soldado una frase Que todavía Quedan bastantes cajas ¿Estás tracer? Ah, vale Que lleva un gorro Venga Confío en las cajas Una king más ¿Dos? ¡Uh! Vale, vale, vale Vale Relajar las tetas Una es divisa Pero es la de soldado Muy bien Estoy muy contenta ahora mismo Vale Vale Así sí me gusta Así sí me gusta Blizzar Pues La king de soldado Mola un montón La verdad es que al principio Me parecía muy rara Como la del evento de aniversario Pero al igual que la del evento de aniversario Al final Le coja el gusto Vale Estoy contenta Y un gesto de Lucio Pues muy bien Lucio Vale Pues vamos a continuar Esta caja ha sido muy buena Ya llevo dos skins del evento Bueno No voy a contar la de Santa Toria ¿No? Todo repetido Ah, la king de bastión también Lo que pasa es que Lo que más me gusta De la king de bastión Es Ganímedes Porque es una lechuza Un búho de las nieves Y no sale, tío En mitad de una partida Otro gesto de Symmetra Symmetra ya es mi mai No sé qué intentáis decirme Con Tantas cosas suyas Tantos gestos suyos Cajita estándar Tío, el año pasado Es que no conseguí nada del evento ¿O qué pasa aquí, tío? Me están cayendo un montón de cosas Que no tenía, repetí Y llevo ya un montón de cajas Interesante Vale, otra caja estándar Hay que apreciar lo que se tiene Tienes mucha razón, Genji Pero yo quiero más legendarias No voy a apreciar la legendaria de Toria Porque la verdad que para tener a Santa Toria Hostia, mira qué gracioso Voy a poner aquí Para esa de Santa Toria Yo prefiero la de vikingo Que es mucho mejor Tenéis que estar de acuerdo conmigo Más frases Pero es que de verdad Felices fiestas Venga, 15 cajas Aquí tiene que haber dos legendarias más Por lo menos Confío en ello El calcetín de Reaper Lleno de... ¿Cómo se llama esto, tío? De carbón Qué bueno Lo voy a poner Es ilusión Vale Yo no estoy enferma O sea... Blizzard Oh, vaya Orisa no nos va a dar regalos Estoy muy malo Venga, hombre, ya Pero cuántas frases Me están cayendo Ay, mira Esta de bastión sí que mola Esta sí que está guay Muy bien Muy bien Legendaria La de Ana Por favor La de Ana Y tantas frases, tío Dejadme con las frases, ya Y todo el año pasado Es de todo Bueno, obviamente la de Moira, ¿no? La de Ana La de Ana, por favor Bueno Bueno, a ver No es la de Ana Pero hay una lechuza O un búho de las nieves Vale, vale La de bastiones Que es el problema Es un héroe que no utiliza nada Y que, bueno A mí me destrozan, ¿no? Los que son buenos bastiones Pues destrozan Yo al revés Pero bueno Esta skin merece la pena Por bastión con el gorrito Y la lechuza La compro Vale Podría haber sido peor Es que no hay ninguna skin Que no me guste Y que diga Dios, qué fea es esta La verdad Pero quiero la de Ana ¿Por qué no me queda la de Ana? Muy bien Es fascinante Diez cajas Aquí tiene que haber otra legendaria Del evento A ser posible, ¿eh? Blizzard Que nos conocemos ya Qué asco te tengo, Tracer Es un personaje simpático Pero como eres dentro del juego Es muy jodido La de Lucio del año pasado Muy bien Y una frase Y todavía me siguen cayendo cosas Sin repetir Yo flipo, tío Vale Caja estándar El grafiti este de Dunphy Tengo que reconocer Que está gracioso Eso por lo menos Sí se lo compro Venga La legendaria de Anita Por favor Hacerme feliz Por favor Con esta ya Me quedan cinco No, al revés Vale A ver Me quedan cinco cajas Vamos a hacer un pequeño recuento De las cosas que tengo hasta ahora La de Ana no la tengo Me ha caído la de Bastión Me ha caído la de Hanzo Me ha caído La de Soldado Me ha caído la de Torbion Y creo que ya está Me compré por mi cuenta La de Winston Para evitar que me pasara esto Como me he pasado con Torbion Y a ver Necesito el gesto de Orisa Necesito la skin de Ana Y la de Jankra también Y la skin de Rojo Y la de Sombra también Son personajes que no utilizo mucho Pero Las quiero Venga mozos Dadme toda vuestra suerte Cinco cajas Un morado ¿Será repetido? Ah, bueno Tengo todos los objetos de Llenos ¿Qué más da? Venga, cuatro Por favor La de Ana La de Sombra Algo, tío Rinja abriéndose Muy bien Venga, tres Aquí hay una Joder Esto no funciona No me estáis deseando suerte Todo repetido ya Venga, dos cajas Dadme vuestra fuerza Vuestra suerte Lo que sea Venga Solo me queda una caja Aquí tiene que haber Cuatro legendarios Por lo menos Venga Solo una más ¿Vale? Solo una más Que me han caído dos Que no tienen nada que ver Con el evento Y la de Santa Torrio En esa ha sido una cagada mía Venga Por favor Por favor No, Dios Me voy a dar puta vida Vale, pues nada Pues nada A ver, no ha estado mal Pero podría haber estado Bastante mejor Me ha caído Dios, que no me puedo creer Me ha caído esta No No me podía haber caído La del evento Que es putamente preciosa Y absolutamente genial No Ya tiene que caer La mierda esta Que parece Yo que sé lo que parece No sé ni lo que parece Podría haber caído Por lo menos esta Que tiene un color más chulo, tío Pero no me ha caído la fea Porque parece que le ha caído Un bote de lejía encima Me ha caído la de bastión Que está muy chula Y mola mucho Por ganimedal O sea, que es lo que mola Vamos a ver La jugada destacada Esta ¡Qué mono, por favor! Es que me encanta Tengo que conseguir La jugada destacada En una partida Nomás por esto, tío Pero con lo más Que se me da bastión Ya me habéis visto jugarlo ¿Qué más? Tenemos la de Hanzo Que la cambiarán para enero Creo que dijeron para enero Y que está chula O sea, a mí me gusta tal y como está Me podéis dejar en los comentarios Si la preferís Como la van a cambiar O como está ahora No sé Está guay de las dos formas Y bueno, también soy muy mala con él Así que Intentaremos hacer algo ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí La de soldado Soldado Juego poco Pero si me tengo que coger un DPS De ataque Normalmente siempre me pillo soldado Aunque bueno Para ser un buen soldado Todavía me queda mucho que practicar Y bueno, ahora que tengo la skin Esta tan chula Pues ya va siendo hora, ¿no? De empezar a A especializarme en un DPS O algo Y el arma está todo chula también Y... Santa Torrio Espero que te quemes la barba Cuando te cueres por una chimenea Y la de Winston Que me la compré Para que no me cayera Y se me olvidó comprarla De Santa Torrio Así que Bueno, por lo menos son Bastante Bastante skin que enseñar En vídeo Y todavía me quedan unas cuantas Que tengo bastante seguro Que quiero conseguir Y si no, que me compraré Porque tengo más divisa Que yo qué sé Empiezo a gastarla o algo Así que Espero que me hayáis deseado suerte Espero que os gusten Las skins que me han caído Y que me dejéis en los comentarios Cuáles habéis conseguido vosotros Hasta el momento Y cuál no Y os gustaría tener Así que Dale like si te ha gustado Suscríbete si quieres ver más Compártelo Que no se te olvide Y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!